Hay un agrado para todos, para toda la comunidad, esta participación donde, bueno, vamos a tener bailarines de dos grupos de danza, en este caso, de arte y tradición, que dirige la profesora Silvana Garach, y del grupo Santiago Ayala, que dirige Rumén Parra, y que, bueno, han demostrado sus cualidades, ¿no? Y en esta oportunidad de ir a este zonal para competir, yo creo que vamos a salir muy bien representados. Por otro lado, van bandas en otro género musical, que ya es de rock y lo demás, que pasaron directamente para participar, nos tuvieron una preselección o a través de un jurado, como lo hicimos con los grupos de danzas. Así que lo que estamos esperando, bueno, todos ansiosos, ¿no?, de que puedan viajar en esta oportunidad este día jueves, habida cuenta que por el corte de ruta se suspendió la vez pasada, pero lo que hay que rescatar de esto es la tremenda labor que realizan todos los hacedores de la cultura, en este caso las danzas, los grupos de rock, y nosotros atentos y dispuestos a colaborar en lo que podamos, ¿no? Héctor, si pasan a otra final, ¿a dónde competirían estos jóvenes? Después vamos a esperar que nos manden todo lo que tiene que ver con la final, que va a ser, mirá, vamos a tener por aquí por la zona también un encuentro, pero también hacia Mar del Plata, es decir, se va a ampliar muchísimo todo esto, y eso queremos darlo con toda la seguridad una vez que tengamos todos los datos después de esta zonal, de acuerdo a cómo salgan las cosas. Más allá que nos toque competir al bozón o no, porque precisamente van a competir, y como tal rescatamos lo que es la participación, porque se puede ganar o no. Nosotros tenemos mucha fe en eso, sabemos que vamos con buen material humano, así que realmente estamos muy contentos, ¿no? ¿Se viene la primavera, octubre, con un calendario que incluye figuras de primer nivel nacional? Totalmente, precisamente en el fin de semana largo del 12 de octubre, va a comenzar todo con lo que tiene que ver con un encuentro de la cerveza artesanal, una fiesta que preparan los amigos de aquí del bolsón, y el mismo día 12, con propuestas que vienen desde lo particular, digamos, el séptimo encuentro de la guitarra en la cordillera, en este caso con la presencia de Carlos Di Fulvio. En el Jardín 21, que va a revalorizar todo lo que tiene que ver con la trayectoria que tiene este intérprete, ¿no? Y, bueno, después el desarrollo de otras actividades, y el día martes cierra el chango espacio. Todo esto viene manejado de autogestión, de amigos que se han involucrado en este tema, y nosotros apoyamos a través de la difusión, a través de las notas, a través de lo que tengamos que acercarnos, de armar escenario, lo que sea necesario, con este tipo de manifestaciones, porque entendemos que es una presencia institucional que hay que tener, que hay que estar, así que con mucho grado, ¿no? Y felicitar a la gente que hace estas cosas, porque nos hacen la tarea mucho más aliviada a nosotros también, ¿no? Gracias. 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 Gracias.